¡Mira el pecho! ¡Mira el pecho! ¡Se me paro! ¡Mira la puta madre! ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! ¡Mira la puta! Siempre gritás así No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Por el caro de Shashu Por el caro de Shashu Yo no quiero cantar